Bienvenidos a Casa de Ley, Gracias por permitirnos acompañarlos todos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde por Canal Congreso, para llevarles toda la información legislativa del Senado de la República. Con posiciones encontradas, senadores de la Comisión Primera del Senado aprobaron la iniciativa que castiga drásticamente a los abusadores y explotadores sexuales de menores y adolescentes en el país. La iniciativa, cuya ponente y una de las autoras es la senadora Esperanza Andrade del Partido Conservador, castiga drásticamente a quienes cometen este delito con penas que van hasta los 45 años de prisión no descarcelable, extinción de dominio en los inmuebles donde se promueva la explotación sexual y cuantiosas multas económicas. Así lo explican los senadores Esperanza Andrade y Temísto Tessortega. La finalidad es proteger los derechos de los niños, la finalidad es endurecer penas y es que este proyecto de ley salga adelante para el bienestar de nuestros chiquitos. El mensaje que quiere mandar el Congreso de la República en este proyecto de autoría de la senadora Esperanza Andrade es eso, que quienes violen a nuestros niños, quienes abusen contra ellos, van a ser penalizados grave y severamente, porque hasta ahora lo que tenemos no ha sido disuasivo y por eso hay que asumir normas, procedimientos y penas mucho mayores. Pero en ningún momento se van a conceder beneficios por la carcelación, por dilación del delito como se está haciendo actualmente. No, al contrario, lo que vamos es a reforzar, a endurecer las penas y además algo que también debemos tener en cuenta y es que se va a penalizar a aquellos dueños de inmuebles que los utilicen bien en arrendamiento o que sean propietarios para la explotación sexual de los niños. Aquí tenemos que atacar el turismo sexual de los niños, que se da mucho en ciudades grandes en donde se explotan sexualmente a nuestros niños. Los extranjeros también van a tener medias especiales, ¿no? Todo aquel ciudadano colombiano o extranjero que atente criminalmente contra los derechos de nuestros niños va a saber que en Colombia las penas van a ser durísimas. Esto, por supuesto, sin desconocer que hay que también fortalecer las políticas públicas orientadas a la defensa de nuestros niños, a su igualdad, a su equidad, a sus derechos sociales, económicos, culturales. Es una medida que va inmersa en una política integral que el Estado debe asumir con mayor contundencia en favor de los niños. Estos delitos serán investigados y juzgados únicamente por la justicia ordinaria definidos en el Código de Procedimiento Penal. Y se establece que en ningún caso afectarán disposiciones de los acuerdos de paz que se hayan firmado con anterioridad y no serán objeto de beneficios en futuros acuerdos que adelante el gobierno con los grupos armados. Explicando el problema de utilidades que hoy deja el petróleo en Colombia, la senadora del partido Alianza Verde, Sandra Ortiz, en compañía del senador Jorge Eduardo Londoño, lideró un debate en la Comisión Quinta del Senado que busca reducir el precio de la gasolina en Colombia. En Comisión Quinta del Senado de la República, la senadora Sandra Ortiz, junto al senador Jorge Londoño, realizó un debate de control político denominado debate gasolina frente a los altos precios de combustible que se manejan en Colombia y que afectan la economía de los ciudadanos. Nosotros creemos profundamente que hay que hacer una ley de hidrocarburos, una ley petrolera, para organizar el sector porque aquí las regalías que le están quedando a Colombia no son absolutamente nada, son mínimas y podrían ser mucho mejor si organizamos el sector petrolero y sacamos una ley revisando la minucia y el detalle que está pasando con la exploración y explotación del petróleo en nuestro país. Al debate fueron citadas dependencias del gobierno nacional de las cuales asistieron el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, el vicepresidente de Ecopetrol, Alberto Consuegra, y el viceministro de Minas y Energía, Diego Mesa, quien explicó la relación de precios nacionales e internacionales de la gasolina. Esos precios se determinan, ese ingreso al productor se determina con base a una referencia internacional, porque el crudo, que es de donde se deriva tanto la gasolina como el diésel, pues es un bien tranzado internacionalmente. Otro de los temas que el gobierno nacional llevó a la mesa fue la calidad del aire y la emisión de gases. Al respecto, el viceministro, Diego Mesa, expuso las acciones para conservar la producción gasífera en el país. Además, la senadora Sandra Ortiz pidió un nuevo debate a la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que realicen una nueva rendición de cuentas. Tenemos cuatro ejes estratégicos. Primero, seguir incentivando la producción, la exploración en la parte continental del país. Segundo, promocionar y incentivar toda la exploración costa afuera. Hay muy importante resaltar que en los últimos dos o tres meses hemos firmado cinco contratos de exploración y producción costa afuera, que es una región que aparentemente tiene un potencial gasífero importante. En estos últimos años, la ANNH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ellos han entregado alrededor de 500 concesiones a multinacionales y creo también a un terceros, por eso estamos pidiendo un debate de control político a la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que ellos vengan y nos cuenten qué ha pasado en estos últimos años y nos rindan cuentas, qué es lo que han hecho con los recursos y los dineros de las regalías, porque ellos son los que ahora administran el subsuelo de nuestro país. Los Juegos Nacionales serán motivo de orgullo para el año 2022 y el Congreso de la República de la Mano de Coldeportes analizan cuál será la ciudad sede de estos Juegos. Para el 2022, cerca de 2.000 deportistas participarán en los Juegos Nacionales que se cumplirá en la ciudad de Manizales. El senador del Partido Liberal, Mario Alberto Castaño, desde el Congreso de la República, con apoyo de Coldeportes, apoya esta iniciativa. Cada región del país quiere los Juegos Nacionales porque eso significa una inversión en infraestructura y nosotros, siendo conscientes de la realidad de las finanzas públicas, encontramos que el eje cafetero, Manizales, Pereira de Armenia, tienen una infraestructura ya establecida, están ya con la experiencia de recibir certámenes y eventos internacionales. Con esta propuesta se pretende que la ciudad de Manizales se convierta no solo en la sede de los Juegos Nacionales, sino que también sea un sitio turístico en donde se alberguen a todos los colombianos que quieran conocer y vivir las experiencias. La verdad es que tenemos todas las condiciones en materia de transporte, hotelería, logística, somos los que más hemos avanzado en la construcción de escenarios deportivos y tenemos la voluntad, la disposición y las ganas para que el eje cafetero sea el anfitrión de las próximas justas deportivas nacionales. Se espera la aceptación de las entidades públicas encargadas de la aprobación de la sede donde se realizarán los Juegos Nacionales para el año 2022. Una misión comercial de los Estados Unidos se reunió con la Comisión de Paz y Postconflicto con el fin de analizar la inversión en las zonas productivas de los desmovilizados. Representantes de la firma comercial estadounidense se mostraron interesados en realizar inversiones para apoyar los programas de producción agropecuaria que adelantan los excombatientes de las FARC. El senador Eduardo Pacheco del partido Colombia Justa Libres explicó el alcance de la reunión donde se trataron temas de proyección a futuras inversiones en el aspecto económico como de mercadeo de los productos agrícolas que cosechan los exintegrantes del Grupo Guerrillero que luego de firmar el Acuerdo de Paz se encuentran concentrados en zonas de producción agropecuaria. Creemos que podemos recibir con beneplácito que algunas instituciones como esta corriente de pensamiento están interesadas en nuestro país y no solamente están interesadas en el postconflicto, están interesados también en la inversión extranjera. Un aspecto importante que se podrá alcanzar es la certificación de los productos que tendrán un sello que lo retulará como elemento especial y atractivo para su comercialización en el exterior dado que su origen es la resultante de un proceso de paz. Interesante porque él plantea la posibilidad que podamos tener un sello especial de la zona de conflicto cuyos productos puedan ir al mercado con un plus. Significa que si comercialmente tienen un precio por el hecho de venir de una zona en conflicto en Colombia pueda a nivel de mercado internacional ellos garantizarían que tuvieran un precio mucho mayor. Un aspecto para destacar es la viabilidad para inversión y comercialización que garantizará el proyecto productivo. Estoy aquí en Colombia porque el Atlantic Council ha llevado a líderes de todo el mundo más bajo el año de 35 años para aprender sobre las lecciones aprendidas, mejores prácticas de Colombia como modelo para el resto del mundo. Yo estoy aquí especialmente en la comisión para hablar con el senador sobre el proceso de implementación de paz porque el Atlantic Council está en el medio de un task force, un grupo de expertos liderado por dos senadores de los Estados Unidos pensando sobre qué podría ser una nueva visión para la relación bilateral entre los dos países. Los delegados norteamericanos anunciaron adelantar otras reuniones para estudiar todos los aspectos que permitan la concreción del proyecto y de esa manera iniciar el acuerdo binacional que se estaría desarrollando en el próximo año. Sigan conectados con Casa de Leyes. Vamos a ver algunos mensajes institucionales. La ANTB implementa desde el segundo semestre de 2018 un modelo de comunicación incluyente para la comunidad sorda de Colombia con el uso de las herramientas de relevo de llamadas y el servicio de interpretación en línea CIEL, iniciativa del Ministerio TIC y FENASCOL. Ahora con el apoyo del Centro de Relevo, tenemos un sistema de comunicación bidireccional entre una persona sorda y un oyente. Esta es una plataforma tecnológica gratuita que cuenta con intérpretes en lengua de señas, en chat de texto o video. En el CIEL, tenemos un servicio de interpretación en línea gratuito donde reunimos en un mismo espacio a una persona sorda, una oyente y un intérprete en línea usando un celular o tablet. Implementando estas dos herramientas, el CIEL y el relevo de llamadas, la ANTB volverá sus canales de atención más accesibles, garantizando y apoyando la comunicación y los derechos de las personas sordas en Colombia. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como centro de rehabilitación inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia A sanción presidencial pasó la ley de regiones, que contempla la profundización de la autonomía y descentralización administrativa contemplada en la Constitución de 1991. Tras su aprobación en la plenaria del Senado de la República en último debate, los congresistas estimaron en señalar que la norma les permitirá a los entes territoriales, departamentos y municipios avanzar en proyectos conjuntos de gran envergadura que potencializarán el desarrollo regional. El objetivo de esta ley es, por una parte, viabilizar las regiones administrativas y de planificación RAP, que buscan organizar y ejecutar proyectos interregionales de interés mutuo entre departamentos para generar desarrollo regional. A través de esta figura, dos o más gobernaciones podrán asociarse para hacer realidad dichos programas o proyectos. Para la senadora del Centro Democrático, Rubi Chaui, la ley de regiones que contempla la viabilización de las regiones administrativas llevarán importantes recursos para la inversión a los departamentos de la Costa Caribe y en particular para el departamento de Córdoba. Va a traer muchos beneficios porque con Córdoba vamos a poder tener y materializar lo que ha significado la RAP Caribe. Como con la RAP Caribe vamos a tener proyectos en todos los siete departamentos de la región. Pero adicional a eso ya empezó también la puesta en marcha de la RAP Antioquia-Córdoba y empezó con la carretera que va de San Pedro de Urabá a también la RAP Córdoba-Antioquia que ya empezó y ya empezó con la carretera de San Pedro-Valencia. Entonces, para Córdoba es muy importante y tenemos un doble propósito con Antioquia y con toda la región Caribe para fortalecer el desarrollo en nuestro departamento. Por su parte, el senador ponente del Partido Conservador, Efraín Cepeda Sarabia, afirma que este es un gran logro para los departamentos que podrán disponer con mayor autonomía de los recursos propios, donaciones y contemplados en el Sistema General de Regalías para impactar el desarrollo regional. Lo primero, la RAP. Hay ya cuatro constituidas. De manera que estas RAP van a tener una junta directiva que no son otros sino los gobernadores y un director ejecutivo. Estas RAP pueden jalonar recursos del Presupuesto General de la Nación de regalías, alianzas públicas, privadas que se pueden hacer de diferentes proyectos presentados en estamentos del Gobierno Nacional solo para inversión, no para gastos. La importancia también de ellos es el músculo que genera la región. No serán microproyectos, serán macroproyectos que generen un músculo a cada una de esas cuatro regiones. Los que no se han constituido deben hacerlo porque da buenas posibilidades. Les repito, jalonar recursos del Presupuesto General de la Nación, pero además, luego de cinco años se pueden convertir en red, región ente territorial que gozarán de autonomía. Quiero decir, la Contraloría General de la Nación va a vigilar el buen manejo de los recursos. Advierte que la RAP de la Costa Caribe es una realidad y que con seguridad se avanzará en proyectos conjuntos con la sanción de esta ley. Cuatro están creadas ya, cualquiera de las cuatro, la Central, la Pacífica, la Caribe y la del Eje Cafetero. Y otras vienen en vías, todos en igualdad de circunstancias, pueden jalonar los recursos del Presupuesto General de la Nación en buena obra. Entre tanto, la senadora sucreña María del Rosario Guerra es optimista de que con la puesta en vigencia de esta ley de regiones se logren concretar proyectos para beneficio de las comunidades que han esperado tanto. La ley fundamentalmente lo que va a permitir es que los departamentos no solo se organicen en regiones administrativas y de planificación, sino la posibilidad que pasados cinco años de ser región administrativa y planificación, pueda ser región ente territorial. Y esto les da mayor autonomía sin que implique mayor burocracia. Habrá un coordinador que facilite la labor de los gobernadores, pero las secretarías de planeación ejercerán la labor. Es importante destacar que en el Plan Nacional de Desarrollo, que contiene recursos presupuestados por 1.100 billones de pesos para los próximos cuatro años, la región central contará con 234 billones, la región caribe con 182 billones, el eje cafetero y Antioquia tendrá 133 billones, lo que sin duda, bajo la aplicación de la nueva ley de regiones que deberá sancionar el presidente Iván Duque, puede tener un mejor destino en beneficio de la calidad de vida de todos los colombianos. El Partido Centro Democrático radicó un proyecto de ley que busca impulsar, blindar y estimular las micro, pequeñas y medianas empresas del país. El senador Álvaro Uribe Vélez, en representación de la bancada del Centro Democrático, radicó un proyecto de ley que tiene como objetivo impulsar un marco regulatorio para el emprendimiento, el crecimiento y la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas pymes en Colombia y aumentar el bienestar social y la equidad. Este proyecto tiene el capítulo de plazos máximos para que las mipymes puedan tener liquidez y para que los consumidores, los grandes almacenes, tiendas de cadena, etc., que se proveen de las mipymes, les paguen más a tiempo. Los principales obstáculos que enfrentan las pymes para aprovechar las oportunidades de crecimiento se encuentran relacionados con su reducido flujo de caja y de capital de trabajo, así como costos administrativos y financieros debido a la gran medida de las condiciones inequitativas de pago a las que se enfrentan en el mercado. Tienen unos costos financieros muy altos justamente porque tienen que dar unos plazos muy extensos. En algunos casos hay 120 días, seis meses. Este proyecto busca mejorar el funcionamiento de la eficiencia y la efectividad del diálogo entre las entidades que trabajan en el fortalecimiento del emprendimiento y de las pymes, facilitando de esta forma la interlocución entre el sector público y privado. En plenaria del Senado de la República se aprobó el proyecto de ley de tamizaje neonatal, una política de Estado que busca reducir y prevenir la mortalidad de los niños y niñas en Colombia. Aquí en Casa de Leyes quisimos conocer qué opinan algunos ciudadanos sobre esta iniciativa y esto fue lo que nos respondieron. Este proyecto que fue impulsado por el senador Fabián Castillo Suárez busca garantizar el derecho a la vida y a la salud de la infancia en todo el territorio nacional, garantizando así que este examen sea obligatorio para cada niño o niña que nazca en Colombia. Este es un proyecto donde instauramos como política pública las pruebas de tamizaje neonatal para todos los niños que nacen en Colombia. Nos sirve para poder diagnosticar tempranamente más de siete enfermedades catastróficas y de alto costo, entre las cuales está el hipotiroidismo neonatal, algunos problemas de coagulación, algunos problemas de glándulas suprarrenales que en la edad adulta cuesta muchísimo al sistema hacerle tratamiento y hacerle rehabilitación. El tamizaje neonatal se realiza tomando una muestra de sangre del cordón umbilical o del talón de Aquiles y es un examen que puede actuar con enfoque de tratamiento o de diagnóstico, mejorando la calidad de vida, detectando cualquier enfermedad o discapacidad de manera temprana para realizar el mejor tratamiento. Para el congresista, esta prueba debe realizarse en todos los niños nacidos en el país, pues al sistema de salud solo le costará alrededor de 80 mil pesos. El costo del examen para los 600 mil niños que nacen en Colombia sería 480 mil millones de pesos al año. Casa de Leyes quiso saber la opinión de los ciudadanos con respecto a este tema, aprobada en cuarto debate en el Congreso de la República. Totalmente de acuerdo, creo que la cobertura en materia de salud debería ser para todo el mundo. Es inconcebible que solamente las personas exclusivas, por así decirlo, los hogares que tienen acceso económico a un tamizaje, pues solo fueran los que lo pudieran hacer. Me parece importantísimo que todas las personas en Colombia y todos los bebés tengan acceso a este importante examen. Estoy de acuerdo porque sí me gustaría, porque, pues, o sea, como nosotros, familias vulnerables, que no tenemos los recursos suficientes, pues sí me gustaría que lo hicieran para poder asistir con los niños a que les hicieran esos exámenes de tamizaje, pruebas de tamizaje y eso, por la falta de economía, precisamente, porque eso, pues, es bastante costoso. Estoy de acuerdo en que se haga este examen a los niños al momento de nacer, pues porque con esto podemos ayudar a prevenir algún tipo de enfermedades, pues que ya después en su edad adulta o en el transcurso de su desarrollo infantil son enfermedades que van a generar un alto costo y son enfermedades que ya después no van a poder tener ningún tipo de solución. Después del gran paso que se dio en la plenaria del Senado, solo resta la revisión de sus textos y posteriormente pasaría a sanción presidencial, lo que indicaría que convirtiéndose en ley de la República, todos los niños contarían con una oportunidad para prevenir enfermedades. Vamos a ver algunos mensajes institucionales. Ya regresamos con más información legislativa aquí en Casa de Leyes. Es el momento de ser protagonistas. De ser veedores de nuestros recursos. De respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental. De unirnos como colombianos para derrotar la corrupción. De trabajar por la paz y la justicia social. De generar un futuro para todos. Ciudadanos protagonistas, entidades activas. Conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal. Capacítate y participa. Sé un ciudadano activo del control social en el Control Fiscal. Auditoría General de la República. 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal. Paciencia. Cuando el semáforo está en verde y usted ve que si cruza, bloquea la intersección. Decide detenerse, encender las luces estacionarias, respirar y esperar. Fácil. Hola, bienvenidos una vez más a la sección Senadores en Redes. El Día del Maestro tiene por objetivo sensibilizar sobre la importancia y el rol de los profesores en el sistema educativo. Al respecto, el pasado 15 de mayo, varios congresistas escribieron en sus redes sociales mensajes de gratitud y reconocimiento a la labor que ellos desempeñan. Veamos qué nos encontramos en Facebook. Como dato curioso, se dice que gracias al presidente Mariano Espira Pérez, en 1950, fue declarado el 15 de mayo el Día del Maestro. El senador Luis Fernando Velasco, en su cuenta, nos recuerda que las cosas con dedicación sí se logran. También estuvimos visitando algunos perfiles en Instagram, donde encontramos la cuenta del senador Santiago Valencia, quien refleja en su publicación la influencia y las enseñanzas que un maestro deja en la vida de un alumno. En la cuenta de Instagram del senador Iván Marulanda, aprovechó la oportunidad para hacer un llamado al gobierno nacional en favor de los maestros. La educación en el plan de desarrollo no es como debiera, la piedra angular del futuro de Colombia, sino que su papel es accesorio como siempre ha ocurrido en el pasado. Gracias a todos los maestros y maestras por ayudar a formar el futuro de Colombia. Indagando en Twitter, encontramos que la senadora Daira Galvis destaca el porqué debe ser conmemorado en Colombia esta fecha cada año. A todos nuestros profes y seños, nuestro reconocimiento y agradecimiento por su labor. Ustedes son una pieza fundamental en la batalla diaria por brindarle nuevas oportunidades a nuestros niños y jóvenes. ¡Feliz día del maestro! De igual manera, la senadora Miriam Paredes enfatiza sobre aquellos cimientos que son fundamentales en el momento de construir un proyecto de vida. Arroba senadora Miriam P. Un homenaje a quienes dedican su vida a crear cimientos en el desarrollo personal y profesional de los demás. ¡Feliz día a todos los docentes! Para finalizar, les mostramos qué opinan nuestros seguidores en la cuenta de Twitter arroba senado.gov.co frente a los aspectos que deben fortalecerse con prioridad en favor del docente colombiano. Encuesta Senado A propósito del Día del Maestro, ¿qué considera usted que debe fortalecer a favor del docente y de la labor que realiza? Remuneración salarial 43%, servicio de salud 12%, herramientas de trabajo 18%, y capacitación 28% Así finalizamos nuestra sección Senadores en Redes. Sigan conectados con nuestra agenda legislativa en la página web www.senado.gov.co Hasta pronto. La próxima semana, el presidente del Senado, Ernesto Macías Tobar, instalará el evento Huila en el Congreso, una muestra empresarial, gastronómica y cultural que contará con la participación de más de 20 expositores huilenses. Sigan conectados con nuestra agenda legislativa en la página web www.senado.gov.co Y antes de despedirnos, los invito para que sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como arroba senado.gov.co Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con más información del Senado de la República. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!